Estado y mercado, los promotores de la innovación. Según la UNESCO, la innovación involucra el empleo de los resultados de la investigación fundamental y aplicada en la introducción de nuevas aplicaciones o en la mejora de aplicaciones existentes. Toda innovación contiene dos riesgos inherentes. Para el grupo de investigación significa el riesgo de tiempo y esfuerzo que constituye su proyecto de vida. Para los patrocinadores, también acarrea un riesgo de costo-beneficio en el cual se evalúa la ganancia. Para resolver la falta de apoyo económico, se emplean dos diferentes perspectivas del modelo de mercado actual. Según Adam Smith, el mercado se mueve por una mano invisible que facilita la interacción entre las partes. Cualquier intermediario entre el individuo y el mercado solo representa una barrera indeseable que incrementa el costo de los productos. Según esto, se tendría que liberar la economía para generar precios justos que a su vez darían bienestar a la sociedad. Su contraparte, Keynes, postulaba al gobierno como órgano fundamental regulador de la economía, aumentando el empleo y la producción, incentivando el gasto público en crisis económicas con marcado desempleo. Ambas parten del supuesto de favorecer a la sociedad. Se trata de una decisión que deben tomar las partes, Estado y mercado, en la lucha por el conocimiento. Esta decisión a veces parece estar limitada por factores externos, en la falta de garantías en la salud y bienestar de las personas. El Estado y el mercado fallan. El Estado, por a veces carecer de recursos y concesiones al momento de adquirir tecnologías y productos. El mercado, por su intención individualista en la que se propone generar mayores ganancias. Existe un grupo de patologías prevalecientes en estados subdesarrollados, principalmente en estratos poco favorecidos y vulnerables. Estas enfermedades se caracterizan por carecer de una fuerte investigación e inversión por parte de multinacionales, debido a que se consideran de poco lucro o remuneración. Este grupo se considera como las enfermedades tropicales rechazadas. El Estado deberá ser actor principal, tomando la iniciativa, promoviendo, incentivando e invirtiendo en la investigación sobre estas patologías, para así poder decretar nuevas políticas de salud pública que respondan a las necesidades poblacionales, sobre todo de aquellas que son vulnerables a este grupo de enfermedades. Como conclusión, podemos afirmar que la diferencia en el apoyo a la innovación entre el mercado y el Estado no se debe a una cuestión del bueno y el malo, sino que se debe a una diferencia de intereses entre una persona o grupo de personas y los que no hacen parte de ese grupo o que directamente se oponen a dicho grupo.